¿Cuánto piensas ganar terminando tu carrera? Aproximo de 3 mil a 4 mil. Una aproximada de 4 mil. Por ejemplo, las peperas usan esas cosas para... Si se da la ocasión, puedo aprovecharlo. Si el bolsillo la necesita, pues obviamente... Nos encontramos con... Talía. Y Xiomara. Dime, Talía, ¿qué estudias? Obstetricia. Dime, ¿cuánto piensas ganar terminando tu carrera? Puede que una aprox... Cuatro ya le doy, ¿eh? Con fe, sé que sí. Con fe, ok. Dime, ¿qué es lo menos ético de tu carrera? Eso no me lo esperaba. Ok, tú dime, ¿qué estudias? Obstetricia, Dome. ¿Cuánto piensas ganar terminando tu carrera? Aproximo de 3 mil a 4 mil. Bien pensado, Woody. Ok, dime, ¿qué es lo menos ético de tu carrera? Pues realizar aborto. La juventud está preparadísima. Ok, chicas, una recomendación para la gente que hace eso. No lo hagan. Ah, contáctenme. Una recomendación. Pues de alguna manera que no la realicen porque es demasiado peligroso y aparte, como decir, no es ético, pues. Vaya dato perturbador. Bueno, chicas, ustedes que están en esta carrera, ¿qué es lo más peligroso de hacer eso? Mmm, puede quedar con secuelas, o este, una hemorragia o, no, quién sabe, no, ya de repente no queda. Bien pensado, Woody. Ok. ¿Y beneficios? ¿Hay algún beneficio? Ya no, ya no tenerlo, ya. Eso sí es The Gangsters. The Gangsters. Primero vez la bendición. Tener tu sueldo totalmente para ti. Salud. Sin pañales. Estamos con... Maciel. Y... Keila. Dime, ¿qué estudias? Farmacia y bioquímica. Eh... ¿Cuánto piensas ganar terminando tu carrera? El básico, 1025. Ok. Dime, ¿qué es lo menos ético de tu carrera? Eh... Pues... Vender medicamentos que tienen... Que se venden con receta médica y, pues, no están aptos para todo el público en general. O sea, los venden ahí, diestra y siniestra. De venta libre, para abortos, antidepresivos, ansiolíticos. Por ejemplo, las peperas usan esas cosas para... Para, no sé, sacarles dinero a los hombres. Y hay muchas boticas que distribuyen ilegalmente. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Y tú harías eso? No. Ok. Tú dime, ¿qué estudias? Farmacia y bioquímica. ¿Cuánto piensas ganar terminando tu carrera? Básico también, pues, ¿no? Ok. Dime, ¿qué es lo menos ético de tu carrera? Como dijo mi compañera, la venta libre de medicamentos. Este... Que no se pueden distribuir a las personas, ¿no? Eso. Dime, ¿qué es el secreto mejor guardado de su carrera? Para la gente que nos está viendo. Y piensa que enfermería, pues, es lo máximo. Pienso que el secreto mejor guardado y menos conocido de la carrera de farmacia y bioquímica es que nosotros como químicos no solamente manejamos medicamentos incluso como un doctor. Sino al contrario, podríamos darle apoyo en lo que es a nivel de mecanismo de acción, reacciones adversas, efectos adversos y contraindicaciones para que un médico pueda asesorar mejor a su paciente. O sea, el farmacéutico es un punto esencial dos horas después en el tratamiento de un paciente. Ok. Sin ustedes, tal vez muchas cosas no se harían. Claro, por supuesto. Desde la fabricación de medicamentos hasta la administración de ellos. Esta información vale millones. Dime, ¿para ti qué es el mejor secreto, el más grande secreto de tu carrera? Ya que el farmacéutico, nuestra carrera maneja mucho lo que es la farmacología de los medicamentos, pues, ¿no? Y sí, hay carreras que también lo manejan, pero son básicos. Nosotros tenemos que conocer al medicamento. Nosotros sabemos, como ya mencionó mi compañera, todo el mecanismo de acción, lo que es, este, cómo se distribuye, cómo, cómo, este, puede, este, la acción en nuestro organismo, pues, no todo eso. Mira ese potencial. Y no todas las carreras saben, pues, lo que es, este, la farmacología de los medicamentos. Dime, por último, ¿qué mensaje le darías a todas las personas que están estudiando esta carrera? Bueno, que tomen conciencia de que no estamos jugando con cosas o materiales, como tal vez en otras carreras indiscriminadas. Si no estamos jugando con vidas, estamos tratando con vidas y hay que ser consciente de ello y tratar de ayudar al paciente de una manera empática, ética y con responsabilidad. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Ok, ¿y cuál sería para ti un mensaje para todos los que están estudiando tu misma carrera? Que, este, que hay una buena administración de, y que no haya, este, venta de medicamentos en venta libre, pues, ¿no? Ok, ok. Y que cuiden su salud y las de sus pacientes. Nos encontramos con... Jean-Pierre. Y... Jota. Dime, Jean-Pierre, ¿qué estudias? Contabilidad. Dime, terminando tu carrera, ¿cuánto piensas ganar? Una aproximada de 4.000. ¿Qué? ¿Qué? De 4.000, así, de seco, ¿o piensas ganar más? No, voy a ganar más, a través del tiempo. A eso se le llama estrategia. Ok, dime, ¿qué es lo menos ético de tu carrera? Lavar dinero. ¿Y qué más? Y crear empresas fantasmas. Y tú, ¿algún momento lo piensas hacer? Si se da la ocasión, puedo aprovecharlo. Ok, ok, qué sinceridad. ¿Qué estudias? Igual, con tu vida y finanzas. Ok, dime, ¿cuánto piensas ganar terminando tu carrera? Igual, de 3.000 a 4.000 a más, eso depende del cargo que tengas. Ok, ¿qué es lo menos ético, según tú, de tu carrera? Igual, el lavado de dinero, crear empresas fantasmas, vender boletos, facturas. Dime, dime, ¿tú en algún momento lo piensas hacer? Si el bolsillo lo necesita, pues obviamente, ¿quiénes somos para negarnos? ¡Vienen del futuro, eh! Ok, dime, ¿un último consejo para todas las personas que estén estudiando tu misma carrera? A ver, memorícense el plan contable, así no que a ver. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, no. Y te doy un último consejo para las personas que estén estudiando tu misma carrera. Cállense de carrera.